Hola que tal, muy buenas a todos, aquí Secret y el día de hoy estamos de regreso en Life is Strange, estamos preparados para el penúltimo capítulo del juego. Vamos a hablar sobre tu super poder. ¿Qué estás haciendo aquí, Max? ¡Para! No te vayas a mí. No ahora, no funcionará. Sé que esto no es agradable para todos nosotros. Cámara Coffey, por favor, nos diga todo. Hey, Stelma y Luis. Esa es la brancelada de Rachel. ¿Por qué estás usando su brancelada? Calma a ti, ¿vale? Es un regalo. Max, tenemos que encontrar Rachel a pronto. Como te dijiste, es hora de comenzar a buscar las claves. Bienvenidos a mi nombre. Vamos encontrar lo que queremos y lo haramos. Max, debes ir a ver estos datos. Rachel en la sala de la oscuridad. Y por encima de la otra. Eso es todo. Escucha. He encontrado fotos de Rachel y Frank. Serían más que amigos. No puedo creer que ella estaba llorando Frank. Rachel straight up lied to my face. ¿Por qué no se dice nada? Entonces, ¿quiénes más quieres culpar? Mi padre, por supuesto. ¿Hola? No, no. ¿Sabes lo que es como esperar a que tu padre llegue a casa cuando eres un niño? Desde que se murió, mi vida se ha quedado en mierda. Chloe, yo soy increíble. ¡Soy increíble! Hola. ¿Estás escuchando, Maxine? Esto es totalmente maldito. ¿Qué más me he cambiado? Max Caulfield. Justo aquí nos quedamos en el episodio anterior. Y la verdad me quedé bastante choqueado porque no nos enseñaron qué había pasado y por qué esa expresión de Max. Así que finalmente vamos a ver a qué se refería o qué había pasado. La playa. No era específicamente dónde quería estar, ¿verdad? Quería estar en la casa de Chloe. Chloe, pero bueno, se ve el cangrejito, unas gavirotas, el atardecer, Square Enix. Don't Knot Entertainment. Ahí están las ballenas que vimos al final del episodio anterior, que estaban como encalladas en la playa. Hay un montón de ballenas. Una banca. Life is Strange. Episodio 4. El cuarto oscuro. O cuarto oscuro a secas. Eso fue lo que pasó. Por alguna razón Chloe está en silla de ruedas. Es una situación bastante rara para Max, que hace un tiempo, hace literalmente ni un día, estaba como con Chloe de pelo azul y todo eso. Pero me encanta escribirlo, como un poeta inglesista. Te mereces el mejor stationery. Sí, eso es muy cierto. Sí, eso es muy cierto. Hay veces que cuando hay una persona con necesidades especiales, las personas que la rodean como que tratan a esa persona como que si no pudiera hacer nada, no como una persona normal. Entonces siempre hay que como que tratarla, obviamente a su manera, pero tratarla como que si fuera otro más, no quiero decir normal porque obviamente son normales, pero si no tuvieran esas necesidades diferentes. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents, my dad still feels guilty about buying me that car. Realmente no quisiera hacer ninguno porque no me gusta hablar de cosas que obviamente a las personas no les gusta, pero obviamente no vamos a culpar a William. No sé dónde está él. Ahí estamos. ¿Estás bien de hablar sobre el accidente? ¿Tienes que me ha preguntado algo? No hay mucho que decir. De hecho, algún perro en un SUV me cagó y me flewe hacia la caja. ¿Te se recuerdas todo? No sé todo en el tiempo de detrás de la caja. Escuché mi piernañe, la escena mía, y eso fue el último que sentí en mi cuerpo. Cuando me alivo en el hospital, yo conozco no podía mover un testosterone. Dios… No sé qué decir. No digá nada. Ni siquiera llevo a ser amiga de Rachel, no solo de cuando fue infancia. Intentar al menos mantener positivo, porque... Tu eres mi mejor amigo. Max... Gracias por venir a ver mi. Te haces genial. No creo que... Um... Mi nariz está caliente. Tal vez deberíamos volver a mi lugar. Aquí está muy caliente. ¿Claro? Me odio esa palabra. No ofensa. Nineteen. Uff... Entonces obviamente se nota que Chloe y su actitud ha cambiado muchísimo. Bueno, por varias razones. Una, obviamente un accidente como ese te cambia la forma de ver el mundo. Y otro, como sigue su papá, no pasó todo ese problema con David y todo eso. Entonces... Es como que si estuviéramos hablando con una persona completamente diferente. Ahí está el faro. Que es como el símbolo de todo lo que está pasando. Ahora imagino que vamos a estar en su casa. A ver cómo ha cambiado todo desde adentro. Porque... Obviamente... Bueno, sabemos que la disposición tuvo que haber cambiado. Porque su cuarto está arriba. Y en silla de ruedas como que es un poco complicado que... Este... Suba al segundo... Piso. Eso también. Uff... Sabes que es difícil para ellos. Ellos están agradecidos de que están aquí con ellos. Exacto. Especialmente cuando no pueden caminar sola. A veces acto como una total de adolescente. Solo para darles una excusa para gritarme. La verdad. Lo sé. Chloe... Estas una gran hija. Estas amigas y sensibles. Pero cuando no tienes que ser. Confio en mi. Aún me llevo la risa. Esos de de cerros complicados. No puedo ni imaginar. Pero aún eres increíble. Siempre lo has estado desde que éramos niños. Gracias por venir, Max. Necesito tomar mi drink. ¿Puedes traerme agua? Sí. 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 Tuya. Tiene la rampa. Baño. Maquillaje. Ordenador. Joystick. Vocal. Esos es algo interesante. Creo que eso se refería a para que pudiera hacer cosas en la computadora, como por comandos puede ser. Debe ser interesante O sea, obviamente como Pues De DeLorean, como si Las almas de primera mano De DeLorean DeLorean No excuses, I'm a loser But I am trying to make things right How? Dude, you're not super max And I'm not trying to guilt trip you That's what my parents are for They love you so much I know My mom and dad are so cute They always pop in here and make sure Everything's okay with me I think Joyce and William are incredible Max, el accidente ha sido tan difícil en ellos. Me imagino, o sea, tener eso de... Más que nada para el papá, para William. Tener eso de que tú le compraste el carro que le causó esto a tu hija. De ser una carga emocional tan grande y tan fea. Simplemente ver a tu hija acostada en una cama. Sin poder moverse. Y es... De ser horrible. Su apellido es Price. Y no está mal por eso es que es el chiste de Price. Sin luz. ¿Ves? Mira, soy prácticamente un sistema humanitario. Sería dulce de estar juntos y ver un filme, como si hubieras la noche en mi casa. ¿Qué quieres ver? Uh, creo que estoy en un mood mello de Blade Runner. Siempre llego al final. Además, tú sabes, que siempre quería tener un color blanco como Chris. Ah, sí, tú te pareces increíble con el flujo aquí. Ahora, vamos a ver este show en el camino. Y mejor no te despedes en mi como siempre te ves en películas. Me imagino, Max. Me aseguro que no te despedes en mi casa. No cuando estás aquí. No todavía. No. Make a wish. Tiene aquí... Cosa make a wish. Cierva. Me imagino que primero tenés que buscar la película. Pirate Power. No he encontrado Tiene este respirador Artificial, elevador Para Imagino levantarla No sé por qué estoy viendo todo esto Pongamos la película Y pasamos un buen rato Al menos con Chloe Y pasamos un buen rato Buenos días Ok, hasta cambiamos de día y todo Creo que las dos nos quedamos dormidas Viendo la película Bueno, Chloe como que tal vez no O al menos ella se despertó antes No puedo creer que te salió tan rápido No puedo creer que te salió Esa es la compañía, Aiki Esa es la compañía Vamos a ver Imagino que también vamos a... Vamos a hablar con Joyce y William Imagino Ok, eso puede que sea bastante ¿Qué? ¿Qué? Hey William Am I bothering you? Why, yes Max I love going through bills Kidding How can you bother me? I haven't seen you in forever I know You look exactly the same It's so cool Good Or I'd be scared If I didn't look like me Of course You seem more adult now So what's on your mind? ¿Qué de todo? No sé, es complicado hablar Ser alrededor de ti y Joyce de nuevo es... Es tan... Nostálgico Muy vieja escuela, como dicen Creo que es genial para Chloe verla Me hace a Joyce feliz, también Así que, no es toda buena noticia en Arcadia Bay ¿O no es? Todas las cosas, todas las opciones para hablar Están como bien, pero realmente Pues tampoco importa También Ya dijo que solo le importa ser chica Pero bueno Una familia, pero Scott Si no estoy mal, no me interesa No es nada que si no estoy mal realmente, ¿no? Estaba impresionada por la habitación de Chloe Y todo el equipamiento de alta tecnología Debería ser Podemos comprar un poco de mansiones Para lo que todo costa La insurgencia ayuda, pero No sé, Max Sé, que debe ser difícil para ti Financially Estas billes son más como Debería Tenemos que pagar nuestra casa Y eso es bastante oscuro Pero... Vamos por la morfina de... De... ¿Cómo se llama? ¿Qué raro se siente ahora con...? ¿Cómo se llama? Victoria Sendo a nuestra amiga y todo eso Porque... Porque... O sea Como todo cambió No... No, realmente no sé en qué... En qué afectó tanto a nosotros Que parábamos siendo amigos del Vortex Porque al final de cuentas Pues... Tampoco es como que hayamos... O sea Chloe no era nuestra amiga del... Del... De Blackwell Sino que... O sea No sé Un poco raro A ver... Sí, al menos eso es como... Un poco mejor No solo como cosas... Extrañas Las cosas que pasan a uno... Pues... Así que... No me he fijado... Porque también Max ha pasado por bastante Yo ahí se imagino que no está Uff... 8,587 dólares Eso lo voy a recordar Por alguna razón Hola Chloe ¿Qué? Finalmente Uh... Give me the blue pill I'm sorry I'm nosy But not precise Go ahead and plug it right in It's so easy And painless Give me a... Okay, but Get ready to yell for your folks If I screw up Oh, trust me I will Of course My pain just keeps getting worse But you caught me on a good day Max, I'm so grateful That I'm even able to hang out with you See, I'm getting mushy I'm already high No, ahora todavía se droga Pero de una forma diferente Ilegal Ah, legal entre comillas Stop me if I'm being too emo But can you grab one of the photo albums over there I'd like to check out some old pictures of us when we were kids No, please My diary is like Emo Ground Zero Plus Max Caulfield Does not pass up a photo With Chloe Price Ever No recuerdo dónde dijo que Si, eso ya lo había visto Algún de fotos Está ahí arriba Vamos a buscar otras cosas Chloe Chloe was a straight-A student She could have gone to any college What a bastard I totally should have let Chloe steal your bullshit fund Even if it wasn't another reality Despite everything O sea, obviamente no ha cambiado como excesivamente, teniendo en cuenta que pues sigue siendo la misma persona, solo ha cambiado como su estado y su forma de ver las cosas. ¿Está bien? Perfecto. Oh, Dios mío, mirad cómo pequeños estamos ahí. Nos parecen como jugadores. Recuerdo ese día en la luz de la luz. Mi padre nos puso. Él nos trató de dar un tiempo. Y tú le rígaste. Mi padre me hubiera abandonado. Oh, ya podemos. Las dos. Oh, Dios mío, ahí estamos, haciendo pancacos. Me encanta esa foto de nosotros. Es difícil creer que mi padre tomó esa foto solo cinco años atrás. Literalmente parece que es de ayer. Quiero que era. Me también. Esta foto... Entonces, ¿qué vamos a hacer? No. 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 Ah, ah. Ah, ah. Aquí ni se te ocurra decir lo que creo que está... ¿Qué quiere decir? No. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué se va a hacer? Aceptar la situación de una persona O sea, la voluntad de una persona Para cumplir O sea, a ver, déjenme organizar mis pensamientos Aceptar la voluntad de una persona Que obviamente está sufriendo Está haciendo sufrir a su familia O ayudar a esa persona O rechazar lo que está diciendo Porque, ¿cómo se llama? Rechazarlo para salvar su vida Pero todo está como no bien Entonces, yo lo voy a rechazar porque No, yo lo voy a rechazar ¿Cómo puede pedirle eso a su mejor amiga que la mate? O sea, obviamente no es matarla de esa forma, pero es matarla del mismo modo. Y ahora se pone en un modo deprimente y... No, Chloe... Ah, ¿cómo de todo esto es? Quiero ver las estadísticas al final del episodio para ver cuántas personas decidieron aceptar y cuántas no. Y espero ver una... algo como... Bastante alto en las partes de que no la quieren matar. Y por cierto, creo que lo que dijo eso es porque vamos a intentar volver y dejar que todo siga su curso normal. Ahora tenemos que enfocar la foto. ¿Así está bien? Ah, sí, no está bien. Así está bien. Vamos a ir otra vez, solo que esta vez para hacer que se cumpla todo como la verdad fue. Entonces vamos a... Pues indirectamente a matar a William... Para salvar a Chloe, sí, pero... ¿Qué horrible ha de ser para Max estar en esa situación sabiendo lo que puede pasar en cualquiera de las dos situaciones? O sea, estar ahí parada sabiendo que ahí cuando salga William va a morir. Qué mala foto para que no haya posibilidad de volver al pasado, a este momento. O sea, vamos a ver... Max, tú estás siendo tan extraño. Como nunca vas a vernos de nuevo. Chloe... Eso lo va a entender después. Y todo regresa a la normalidad, con la muerte de William, la llegada de David, David, Chloe estando como sintiéndose sola. El carro de Chloe, que al menos eso no lo tuvo. El accidente ya no pasó, entonces Chloe está bien. Ahí está Rachel, entonces simplemente todo volvió a como era antes.